Con el permiso de la mesa directiva, una de las tragedias más dolorosas en nuestro país es la desaparición de personas. Seguramente muchas y muchos de nosotros nos hemos reunido con madres, con colectivos de búsqueda o con grupos preocupados por encontrar a los suyos. En este sentido, el Centro Nacional de Identificación Humana no puede ser solo una dependencia que nace del consenso para quedarse como un adorno. Nuestra exigencia en Movimiento Ciudadano es que al votar a favor de este dictamen, el día de hoy la mayoría en esta Cámara haga también el compromiso de asignar el presupuesto suficiente para cumplir con las funciones que la propia ley le está encomendando. Esta promesa no puede ser una condición solamente legislativa. La emergencia es grave en todo el país y tenemos que resolverla. Esta es una exigencia social muy triste que debemos atender por las familias, por las víctimas y por su dignidad. Aprobar el Centro Nacional de Identificación Humana nos compromete a que en la discusión del próximo presupuesto de egresos, esta Cámara no solo escuche a las víctimas, sino que también se le asigne el presupuesto suficiente a este centro. Hay que poner los recursos donde están los discursos. Es más, si nuestro compromiso es real, debemos ampliar el presupuesto a todas las instancias para que podamos encontrar a las y a los que nos hacen falta. Según la estadística, podrían ser más de 30 mil personas desaparecidas en este sexenio, es decir, prácticamente el doble que el sexenio pasado. Además, actualmente se tiene el registro de más de 50 mil personas sin identificar. De acuerdo con el Comité contra la Desaparición Forzada, las fiscalías especializadas en nuestro país tampoco cuentan con los recursos financieros, humanos ni materiales para poder encontrar a los que nos hacen falta, a pesar de la enorme crisis en la que vivimos el día de hoy. Es urgente que se fortalezcan las fiscalías locales para que éstas puedan cumplir con su función. Este problema es especialmente grave en los estados de Baja California, la Ciudad de México, el Estado de México, estados que concentran la mayoría de los cuerpos sin identificar en todo el país. De acuerdo a varios reportes en los pueblos originarios, la desaparición de las personas se ha dado principalmente cuando existen conflictos con las tierras, donde se pretenden construir megaproyectos de índole energético o de minería por parte de las autoridades. Compañeras y compañeros diputados, esto no es un problema estatal ni regional, esto es un problema de carácter nacional. Todos los días vemos fichas de personas desaparecidas, la mayoría de ellas no regresan a su casa. Este problema nos debe de ocupar a todas y a todos. Partirizar esta estrategia es un error, es mezquino y es inmoral. En la bancada naranja reconocemos que estamos ante una crisis profunda y delicada que se ha agravado durante la presente administración. Tenemos que legislar pensando en que todas y cada una de las familias que hoy están incompletas. Apostemos verdaderamente por la construcción de un México en paz. Muchas gracias. 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 Gracias.